Estamos acá, un 25 de diciembre, nos decidimos pasear y visitar nuestros queridos rincones mágicos como lo es el Salto de Quesaltepeque. Acá podemos ver que estamos muchos quesaltecos, hemos venido este 25 de diciembre y por este medio queremos hacer la atenta invitación a todos aquellos quesaltecos que visiten los rincones mágicos de mi pueblo, en esta ocasión el Salto de Quesaltepeque, como pueden observar es un río limpio de aguas cristalinas sin contaminación, donde podemos disfrutar sanamente de un esparcimiento y de un contacto directo con la naturaleza. Así que este video reportaje quería compartirlos a ustedes para que este 1 de enero del 2014 puedan venir y disfrutar de este paradisíaco lugar. Acá estamos en Quesaltepeque, Departamento de la Libertad de El Salvador, Centroamérica y como siempre Jason Galvez tratándoles de llevar un poquito de nuestra querida tierra de El Salvador. Acá, donde estoy enfocando, pueden traer su olla, cocinar perfectamente, pasarla bien en familia, donde niños y adultos se pueden distraer sanamente. Su costo, nada más, nada menos, caminar un par de minutos. Este sitio se encuentra al costado norte, aproximadamente a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad de lo que es Quesaltepeque. Pueden ver, hay naturaleza en abundancia, árboles que nos refrescan con sus sombras y yo sé que muchos quesaltecos van a recordar este bello lugar. Pueden observar donde pequeños se están jugando sanamente, sin peligro a que se ahoguen porque hay piedras que están en baja profundidad y pueden estar... Vamos a enfocarnos un poquito más para que puedan disfrutar de este corto video de lo que es el salto de aquí de Quesaltepeque. Vamos a apreciar a alguien que se ha decidido dar un clavado y con esto vamos a terminar este video. ¿Ok? Hasta la próxima, si Dios quiere. Desde aquí del salto, para todos ustedes, Jason Galva. ¡Vamos!